Áreas y volúmenes de figuras en tres dimensiones, por ejemplo un cubo ¿Vale? Un cubo, el truco para hacerlo es hacer un cuadrado, otro en el centro y unir ¿Vale? El volumen es muy fácil El lado al cubo Lado por lado por lado ¿Vale? Y ahora si desarrollo esta figura, fíjate que me queda La base, que es un cuadrado Luego, los cuatro lados Y luego el otro lado La otra, la tapa ¿Vale? El área de cada cuadrado es el lado al cuadrado Y como hay seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El área es seis El lado al cuadrado ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Qué? ¿Pero no te acuerdas de esto de nada? Eso sí no me acuerdo ¿Pero te acuerdas de haberlo dado, no? Sí, me acuerdo de haberlo dado Y luego tenemos el ataúd Ortoedro o hexaedro Que es como un cubo pero que tiene los tres lados distintos Entonces este lado puede ser distinto de este Y luego tiras de esto para arriba Se llama ortoedro El volumen es muy fácil Si esto mide A, esto mide B y esto mide C El volumen es A por B por C En general la figura en tres dimensiones Para calcular el volumen es calcular El área de la base Por la altura Entonces la base es A por B Y la altura es C Y ahora si desarrollo esto me queda La base Que es esto Luego me quedan las cuatro caras Y luego la tapa No es de que ha abierto ¿Vale? Entonces fíjate que esto mide A Esto mide B Esto también mide A Esto también mide B Y esto mide la altura ¿Qué es C? Esto mide C 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 Esto mide B Esto mide A Esto mide A Entonces el área De este De la base es A por B Y esta como es la misma También es A por B De este es B por C Y este que es igual Es B por C Y de esta cara Del lado es A por C Y de esta también es A por C ¿Vale? Entonces el área total Es Dos veces A B Más dos veces B C Más dos veces A C ¿Vale? ¿Qué?